Quiero compartirte que estoy fascinada con este botecito de crema de sándalo que la verdad es que bueno casi que se me está quedando, sé que ahora viene con un formato nuevo y es que fijaros que cremosidad, que me encanta y bueno este formato, quiero decir este bote tiene bastante tiempo porque es una crema que cunde muchísimo, son 113 gramos pero que de verdad que tiene tal suavidad, tal esponjosidad que necesitas muy poquita cantidad para ver los beneficios de tu piel y lo que más me sorprende es una crema tan tan completa como esta crema de sándalo que os voy a contar porque el otro día por curiosidad me puse a mirar cuáles eran sus propiedades y qué aceites esenciales contenía y bueno me quedé impresionada lleva agua desionizada, lleva glicerina, triglicéridos cáprico, sodio, ácido lunarlubínico, ácido anísico vitamina E y vitamina A, recordar que la vitamina E es súper importante para la elasticidad de la piel lleva aloe vera, dióxido de sodio, ácido cítrico, MSM que es el metilsulfonil metano que es un agente químico que se encuentra de forma natural en las plantas dándole a la piel elasticidad, suavidad y por supuesto que tengamos la piel maravillosa lo que más me sorprendió es la cantidad de aceites esenciales que lleva lleva sándalo hawaiano, lavanda y mirra que por excelencia son de los aceites que siempre utilizamos para mejorar nuestra piel luego lleva romero en hoja lleva manteca de karité que probablemente por eso junto con la aloe vera lleva rosa mosqueta, semilla de liceo, flor de caléndula, manzanilla, extracto de hoja de ginkgo babiloba semilla de uva, extracto de azahar, extracto de capullo de rosa y hierba de san juan que es el hipérico todo esto en tu piel pues la verdad es que la piel lo agradece muchísimo y los años digamos que pasan bueno no pasan por tu piel, pasan por el tiempo pero no por tu piel es una crema especialmente pensada para personas de más de 35 años así que bueno pues te recomiendo si en algún momento notas tu piel deshidratada o que le falta nutrición pues te recomiendo que pruebes esta maravillosa crema de sándalo que de verdad que dura muchísimo y le vas a sacar muchísimo partido y tu piel te lo va a agradecer mi nombre es Rosy Tirado y de verdad que me encanta esta crema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!